bienvenidos a tarot esotérico 33 hoy te quiero regalar una lectura de tarot de sí o no concreta sin rodeos sin darle vueltas piensa tres preguntas tres preguntas para hacerle a este tarot de sí o no sin rodeos y te voy a dar diversas respuestas como ves aquí que ya están colocadas elige tienes que pensar en una pregunta para estas dos cartas en una pregunta para estas otras dos cartitas y en una pregunta para estas tres cartitas vamos a comenzar con estas de aquí en este caso y te voy a colocar estos símbolos para que te sea más fácil identificar cuál es tu carta a través de la pantalla bien elige cualquiera de las dos piensa en esa pregunta para el vídeo si es necesario piensa en esa pregunta concreta y te voy a dar tu respuesta para las personitas que hayan elegido este sol tu respuesta es no para las personitas que hayan elegido esta luna o esta carta tu respuesta es sí apartamos y colocamos de nuevo los símbolos en las cartas para que te sea fácil diferenciar piensa la pregunta para el vídeo si es necesario y para las personas que hayan elegido la lunita tu respuesta es sí en este caso para las personas que hayan elegido este sol tu respuesta es no y por último para este último mazo vamos a colocar de nuevo la lunita y este sol y aquí te voy a dar la última respuesta a tu tercera pregunta te las dejo aquí para que sepas diferenciarlas perfectamente cuál es cuál vale gracias suscríbete si no lo has hecho y déjame ese like activa las notificaciones y tu respuesta con la lunita es sí sol no bendiciones no 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 no